Mierda, me quedé sin placa, ya. Date, movete, movete, movete. Ahí traigo uno, yo en suela. Allá están cayendo, weón. Llegás a la tienda, niños. Creo yo que sí, loco, pero así como que al escamote iba. Cúbrame, weón. ¿Y de con qué armas, weón? Bueno, dale. Ya lo compré. Wow, no lo tiraste bien, claro. No, 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 tira el más adelante, vámonos más lejos, vámonos más lejos. Lo voy a tirar aquí, mira. Aquí estamos zapados, creo. Voy a agarrar el uno por uno. Vale, eh, ya, ahí escucha el niño. Va, ver, no. Al fin te escucho, dude. Sí, ya lo escuché, el chino, el chino ahí. Ahorita. Va, ya lo agarré. Voy a agarrar el niño. Ahorita no al lado. Le di down a uno. Por el peceso. Sí. Pero, ¿a dónde mi nombre tiré? Puta, allá atrás, lo tiré. Debe ser que aquí a caminar hasta aquí, ¿verdad? Por aquí lo tiré. Move it. Enemy move it. Enemy UAV active. No, no, te le di down. Ahí arriba. Sí, se murió ese cerote. Esto te lo dió. Ah, vale, no, ahí. Oye, tiene cayendo una. Ahí, en el techo está, en el techo está. No, cayó, cayó. Sí. Por allá va a salir. Tengan cuidado, que esos mages se ven que vienen pesados. De arriba. Me llevan los cerotes. Ahora vamos a mover. Mierda, vámonos por aquí atrás, mira, para escondernos de esos mages. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Hay gente enfrente de nosotros. Sí, pero están arriba. Tienen que irnos por atrás. En el techo se ven que está cayendo. Sí, pegate aquí a la pared, ajá. Pegate aquí a la pared y démosle la espinita. Tal vez lo rodeamos y llegamos hasta ahí. Niño, se lo hemos sacado. Sí, le acabo de dar down a un cerote, lo maté. Aquí enfrente están. Mierda. A 13 metros hay dos acá. Ahí enfrente les va a salir. Creo que abajo están. ¿Hay alguien abajo? Sí. Muerto, ya lo mataron acá. Aquí veo. Mierda, creo que traigo uno aquí. Puta, qué vergonera con el que me liberga. Veníte, Mongo, veníte, Mongo. Ya me vine. Ya, ya te vi. Puta, Dios. ¿Dónde estaba? Veo. Siguiendo a otro de los que se fue. Estaba comprando los bichos. Y que me tiró al mierda. Allá está en el techo. Ya lo viste. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Es uno de escudo. Terminamos, estábamos. Ya, ya, ya. Puta. Viste donde está los escudos, ven. Los tiene en el techo. Los tiene en el techo. Ahí donde marqué yo. En la pared. Escondete, escondete. Escondete. Está uno en el techo. A la derecha de ustedes van a salir. Allá va, allá va, allá va. 44 metros tenemos uno aquí atrás. ¿Lo viste corriendo por el techo? No, no lo veo. 27 metros, lo traes atrás. Mungo. 20 metros están. Aquí arriba están. Aquí arriba están. Aquí viene, aquí viene. Atrás, atrás. Se me pegó. Se me pegó hacia arriba. Ah, me pegó. Me jodí. El techo está. Los tres son. Los tres son. Los tres son. Vamos a tener que ir a otro lado señor. El gas está cerrando. Relocando la zona. No, yo creo que está bien. En el techo están. En el techo están. En el techo me mataron a mí. No, por mí saltaron y caieron los tres. Abajo están. Ya se fueron. Creo. 35 metros. Ya van lejos. 24 metros. No se regresaron. No, hombre. Ahí no mal. Sí, se regresaron. Bájense de aquí. Magen, estás con guantes. Por eso es. Ah, la puta es cierto. Ya saben a dónde estás. Bájense de aquí. Ahí están. Ahí están. Ahí están uno. Ahí está el otro. Por aquí. Ay, hijo de puta. Ahí está el sniper. Ahí está el sniper. Ahí está el sniper. A esta casa se van a ir esos culeros. Vale, ahí dan a uno. ¡No, hijo de puta, men! Con todo desde el techo, vamos a ver. Cuidado. Ah, mierda, men. Estás... Eliminado al otro. ¡No, hijo de puta! 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 Ya... Lo maté al otro. El otro está en otra casa. Sí, yo le... Yo le maté al otro. El otro está ahí en la casa. Está detrás de frente. ¡Uy! Te está saltando con todo. Estoy... No, hijo de puta... No, hijo de puta. No, hijo de puta. No, hijo de puta. Sí, eso es el hermano. Sí. El 49 se fue. Se fue. Se está agarrando las cosas ahí. Las cosas de ellos. Se fue, hijo de puta. Ahí está muerto, ahí está muerto ya. Vamos a agarrar el que sale esa mierda. Ya compraron a alguien. Ahí tienes, está cayendo, cayendo, cayendo. Agarra el resto de placas ahí. Sí, ahí, ahí. Voy a ir a comprarlos, a ver si no los encuentro. Ah, el otro es un puto, ahí están, ahí arriba. Voy a ir a ver si los puedo comprar. Sí, no veo a nadie. 9 metros. Frente y arriba los vas a tener, espérate que se bajen dos. Tengo uno a la derecha. Sí, ya lo vi. Voy a ver si te lo puedo marcar. Acá va a caer uno ahí. Acá va a caer uno ahí. Ahí está uno, ¿eh? Ya va corriendo, niño. Por ese lado, oíste, por ese lado. Dos, dos. Mierda. Ahí. Mierda, ya no. Solo le vas a dar placas a uno, man. Pura mierda. Hijo de puta. ¿Cómo no? Agarré el arma, querías. No vi a dónde. Allá arriba estaba uno. Habieras ido a revivir a alguien. Mierda. No. 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 Cuidao, qué... Cuidao, cuidao niño. Mierda, ya no. ¡Qué paloma estuvo ese! Gracias. Gracias.